Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2113, hablando de la idolatría. Habíamos dedicado ya un programa, este es el segundo, y el contexto es la explicación del primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón. Bueno, lógicamente un pecado contra el primer mandamiento, decíamos que son los pecados contra la virtud de la religión, una es la superstición, la idolatría, el pecado contrario es la irreligión, el ateísmo, el agnosticismo. Estamos ahora en la primera parte, en lo que el Catecismo define como pecados contra la virtud de religión por exceso, es decir, supersticiones, o idolatrizar a lo que no es Dios. Habíamos dedicado el punto 2112, pues vamos al siguiente, 2113. Leo el punto primero, en primer lugar. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo. El poder, el placer, la raza, los antepasados, el estado, el dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, como dice el libro del Apocalipsis, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Si en el punto anterior, que explicamos en el último programa, si en el punto anterior se hablaba de la idolatría en el sentido más literal de la palabra, de lo que es el politeísmo, de la construcción de falsos dioses, pues con metales preciosos o de madera, etcétera, lo que propiamente llamamos ídolos en el sentido material de la palabra, que es que como Israel ha tenido un proceso de educación por parte de Yahvé para llegar al monoteísmo, a la confesión del único Dios y por ir purificando la concepción de Dios y entender que Dios es espíritu puro y que Dios no puede ser comprendido como un objeto material, etcétera. Si el punto anterior hablaba de la idolatría en ese sentido, un poco más craso, un poco más, digamos, material, este siguiente punto quizás se pueda aplicar de una manera mucho más práctica y concreta a nuestra vida. Porque es cierto que en nuestro contexto occidental, bueno, pues difícilmente se da la idolatría en el sentido de politeísmo, fáctico, pues adorando un Dios material construido de las manos de los hombres. Eso es, bueno, pues la verdad es que de no ser el satanismo, que eso sí que se da entre nosotros, aunque no sea muy público, pero sí existen cultos satánicos, de no ser eso, en nuestro contexto occidental, bien, pues no existe prácticamente la idolatría en el sentido de la construcción de ídolos con materiales, etcétera. Pero sin embargo sí existe este otro tipo de idolatría de la que habla el punto 2113, que incluso dice es una tentación constante de la fe, que es divinizar lo que no es Dios. Y en el fondo, además, aquí se demuestra, pues se demuestra que el problema principal de esta cultura no es el ateísmo, sino que es la idolatría. Cuando no somos adoradores del Dios verdadero, nos convertimos en idólatras, porque idolatrizamos muchas cosas que no son Dios. Y les entregamos alma, corazón y vida. Aquí no hay ateos, hay idólatras. Hay muchas personas, ¿no?, que se ufanan de decir, yo soy ateo. Sí, sí, tú eres idolatra. Porque sin ser consciente, negando a Dios, estás, o no sé con qué grado de consciencia, pero negando a Dios, estás idolatrizando muchas cosas que no lo son. Y cuando alguien dice, yo soy ateo, como diciendo, yo no me arrodillo ante nadie, resulta que se arrodilla ante muchísimas cosas, ante criaturas humanas, se está arrodillando. Por eso, si me permitís un pequeño excursus, por eso que importante es también ese acto de adoración que hacemos los católicos con el signo litúrgico, con el signo corporal, de arrodillarnos ante Dios, de arrodillarnos ante el Santísimo. Es curioso que la secularización lleve a, bueno, a extender una cierta dificultad, un cierto rubor, rubor en ese arrodillarnos delante de la Eucaristía, por ejemplo. Hacer ese acto de adoración nos cuesta, ¿no? Parece que es un tanto chirriante la imagen un poco del hombre autónomo, etc., con ese arrodillarse delante del sagrario. O en el momento de la consagración, etc. Curiosamente, en la medida en que nos cuesta adorar al Dios único y verdadero, eso no es gratis, eso no viene solo, sino que junto con eso está unido también una idolatrización de muchas cosas que no son Dios. Pero el hombre occidental no es ateo, es más bien idólatra. Está adorando lo que no es Dios. Por eso dice este punto 2113, que la idolatría, pues no es una cosa de religiones primitivas, que allí resulta que no sé qué tribu africana, o no sé qué religiosidad oriental, resulta que allí se hacen dioses de madera de roble o de ébano. No, no, también existe idolatría aquí, de otro tipo, mucho más sutil, mucho más dañina, existe entre nosotros. Es una tentación constante contra la fe, es divinizar lo que no es Dios. Bueno, el catecismo, en este punto, nos ofrece, yo creo que hace un gran servicio, ofreciéndonos una descripción de qué tipo de ídolos falsos nos hacemos y a qué tipo de, de qué manera se puede divinizar lo que no es Dios. Y lo describe, y lo describe por lo menos en seis o siete tipos de ídolos falsos. El primero, evidentemente, es el yo. El primer Dios falso que nos podemos hacer es ni yo, elevado a la categoría de Dios. El endiosamiento propio. He aquí la primera idolatría, el endiosamiento propio. El catecismo nos sugiere que le demos un repaso a un punto, a un punto que es el 398, donde se está ahí explicando el primer pecado del hombre, el pecado original, que también se explica como un endiosamiento, ¿no? Y aquí el punto 398 decía, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Preferirse a sí mismo en lugar de Dios. Claro, y aquí, un endiosamiento. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien. ¿Acaso no hay un endiosamiento, no? Por ejemplo, en esta famosa ideología de género que tanto se está extendiendo, incluso se quiere imponer en la enseñanza, ¿no? De una manera obligatoria, ¿no? A través de asignaturas como la educación para la ciudadanía. Se quiere imponer una asignatura en la que se transmite una ideología de género que precisamente consiste en un endiosamiento, en un no aceptar la creaturalidad, ¿no? No aceptar la normatividad de la naturaleza. El hecho de que yo, por ejemplo, soy hombre y soy mujer y mi naturaleza, ¿no? Y mi naturaleza me da también una norma moral a la que yo debo de adaptarme. Pues no. Soy yo el que decidiré si soy hombre o soy mujer. Soy yo el que decidiré mi sexo. El sexo no me lo da la naturaleza. Soy yo el que lo decido. Yo decido el género. Yo decido. A mí no me lo va a imponer la naturaleza. Mi relación sexual. No, no. Voy a ser yo el que la decida. Por ejemplo, ¿no? Este es un tipo de ideología de endiosamiento propio. Es como rebelarse contra mi creaturalidad. Yo no soy criatura. Yo soy el creador. Yo voy a decidir. Voy a decidir qué es ser hombre. Voy a decidir qué es ser mujer. Voy a decidir qué es matrimonio. Voy a decidir qué es familia. Y dice este punto, ¿eh? El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Pero por la seducción del diablo quiso ser como Dios. Pero sin Dios. Antes que Dios. Y no según Dios. Es decir, que nosotros nosotros por... Estamos llamados, ¿no? También por la gracia divina. Por el don de Dios. Estamos llamados a compartir la condición divina. Pero el pecado del hombre consistió en querer ser Dios sin Dios. En querer ser Dios al margen de él, ¿no? Contra él. De una manera opuesta a él. En vez de ser divinizados por Jesucristo. Pues hacer de nosotros, ¿no? De mi yo. Quiero un ego que no quiere competencia ninguna, ¿no? No quiero que yo... Yo no quiero obedecer a nadie, ¿no? Quiero ser yo el autor de la norma moral. Es como, por ejemplo, hablar de la conciencia como autora de la norma moral. No una imagen de la conciencia obediente, ¿no? Que la conciencia que se adapta a la norma moral. No, soy yo el que la creo. El que la creo de la nada. El que la creo de mi libertad. Y entender la libertad como si yo crease de la nada las cosas. En vez de entender la libertad como que yo recibo, ¿no? Recibo de la naturaleza. No, no. Yo creo. Yo la creo. De la nada. De mi decisión arbitraria, ¿no? Bueno, pues, este es el primer endiosamiento. Esta es la primera idolatría. La primera idolatría consiste en pensar que el hombre puede ser dignificado al margen de Dios. Muy al contrario, ¿no? Nosotros, o por ejemplo, también una idolatría muy... En esta misma ídole es la de pensar que el hombre puede hacer un mundo mejor sin Dios. No necesito de Dios yo para hacer un mundo mejor. Me basto yo solo. La primera idolatrización es rechazar la gracia. Yo no necesito de la gracia de Dios. Ya me basto yo solo. Es como decir, ¿no? A Dios le invocan los inseguros. La gente que no tiene fe en sí misma. Esa gente insegura, inmadura, esa gente es la que recurre a Dios, ¿no? Porque en el fondo están buscando falsas seguridades, ¿no? Yo construyo esta filosofía de la idolatrización de mi yo, muchas veces no he dicho de una manera tan bruta como yo ahora lo estoy expresando, ¿no? Pero está latente. Está latente. Es como olvidar que somos mendigos de la gracia. Que nada podemos sin la gracia de Dios, ¿no? Este es el primer, la primera tentación latente. El propio yo, idolatrizado, endiosado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Amén. 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 Amén, María. En lo pecado inésia, Spiritus Sancti concia. Amén, María. Sumire Gisus Visium, Lumenio Viterium, Ave María. Unis a los potesios, Nostúo Pascinario, Ave María. Novis divica mensilus, Sucure tuis facilus, Ave María. Tu que estabis amplia, ¡Gracias por ver el video! Amén. Lo que se refiere es el poder. O sea, diréis, está muy ligado al anterior. Sí, claro, está ligado, todo está muy ligado, no muy dependiente un concepto del otro. Pero ciertamente el poder, el poder es una tentación idolátrica. La tentación del poder de controlar, de mandar, de estar por encima de, encima de los demás. Y esto tiene muchas versiones. A la hora de examinarnos, de si yo también, si tengo como un pecado capital en mi vida, esa tentación del poder. Si es uno de los pecados capitales que me están, de alguna manera, condicionando mi vida, impidiéndome el camino de la santidad. Pues bueno, para examinar esto, yo creo que hay muchas versiones en las que debemos examinarnos. Comenzando por las más caseras, por las más caseras que ocurre, que a veces todo lo tenemos que controlar. Hasta la propia familia, hasta el propio entorno entre mis amigos. Hay en nosotros, sí, una tendencia a ser controladores. Todo tiene que pasar por mis manos, todo tengo que decidirlo yo, yo tengo que tener siempre la última palabra. Sí, 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 esto está tan cerca de nosotros como eso mismo. Esa tentación idolátrica de tener que controlarlo todo yo y si no, no estoy tranquilo. Y si no, parece que no me siento satisfecho. Tiene esta una versión tan casera como esa. Hay una raíz en nosotros, ¿no?, de ese afán de controlador, que es un poco la anti-humildad. Si veis el espíritu de las bienaventuranzas, pues no hay mejor, cuando alguien se confiesa, pues de ese tipo de pecados, de estar siempre queriendo controlarlo todo, decidirlo todo, yo creo que no se le puede poner mejor penitencia, pues que, diciendo, mira, léte el capítulo quinto de San Mateo, léte las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacíficos, los mansos, etcétera, que es el anti, es la anti-idolatría al poder. Ahí se pone como ideal máximo nuestra vida, la mansedumbre, la docilidad, el ser pobre de espíritu. Por lo tanto, digamos que la tentación del poder tiene unas versiones hasta muy caseras, muy del día a día, en las que podemos estar pecando, ¿no?, de esa tendencia a quedar siempre por encima, a controlarlo todo, haciendo, pues lógicamente, aplastando a nuestros hermanos, porque es imposible que alguien tenga esa actitud sin que esté verdaderamente siendo desconsiderado con las demás personas, que llegan a ser instrumentos suyos, ¿no?, porque claro, él tiene que mandar. Tiene también a veces unas versiones, pues igual no tan caseras, sino más públicas, más públicas que es el afán de protagonismo, el querer estar siempre en el candelero. Hay que ver, por ejemplo, qué tentación tan grande es en nuestra cultura, pues, bueno, el controlar los medios de comunicación, el salir, el tener, el guardar mi imagen. ¿Qué tentación tan grande es? A veces he pensado yo que no sé qué tiene más fuerza, si el dinero o el prestigio, o el prestigio. Y no sé, puestos a compararlos, me da a mí la impresión de que todavía puede llegar a tener más fuerza de tentación el prestigio y la imagen que el dinero. Y hay mucha gente que pagaría mucho dinero por tener más prestigio, ¿no? Y sería capaz de decir, bueno, no importa igual perder dinero, pero la cosa es tener más imagen, tener más prestigio. Esa es también, ¿no?, otra versión de esa tentación idolátrica del poder. También existe la versión política, evidentemente. Existe la versión política de quien quiere siempre, siempre controlarlo todo, dominar con los resortes, resortes públicos, tener esa capacidad de tomar las decisiones últimas en la economía, en la política. También existe, por supuesto. ¿Qué tentación tan grande, no? ¿Qué madurez tan grande hay que tener para estar en puestos públicos de responsabilidad y no corromperse? Que el poder a uno no le corrompa. ¿Qué madurez tan grande, qué afán solemos tener a veces de ocupar ciertos puestos de responsabilidad? Y uno dice, pero bueno, pero si debíamos estar temblando, más que ese deseo de ascender, ese deseo de ir trepando, como se dice. Este es un trepa. Bueno, si fuese consciente, ¿no?, de las tentaciones que va a tener por estar en ese puesto hacia el que está aspirando y que pretende, si fuese consciente de las tentaciones que va a tener, posiblemente temblaría, huiría, saldría corriendo. Por lo tanto, existe una tentación del poder, de querer controlarlo todo, de la misma política. Permitidme una aplicación un poco concreta a nosotros, porque igual si hablamos de los grandes cargos y responsabilidades y no sé qué, parece que nos queda un poco lejos a nosotros, ¿no? Pero hablemos también de la política como una tentación, una tentación. Recientemente tuve ocasión de escribir una carta, una carta, bueno, pues de estas que escribimos a veces los obispos, cartas dominicales en la prensa, etcétera, con este título, Servir a dos señores, Dios y la política. También puede ocurrir, ¿no?, que para nosotros la política, que en sí es totalmente necesaria, sabemos que forma parte también de la vocación cristiana, de la vocación católica, pues esa llamada que tenemos a hacernos presentes en la vida pública, a construir, a construir la sociedad, ¿no?, desde esa convicción del bien común que tenemos que tener los católicos. Pero, sin embargo, una cosa es la política desde esa concepción de la moral social y otra cosa es la política tal y como es entendida, como muchas veces una seducción, seducción de ideologías, ¿no?, o seducción de ascripción de partidos políticos, porque tenemos que reconocer humildemente que hoy en día la política muchas veces se presenta para amplios sectores de la sociedad como una especie de ascripción visceral. Nosotros somos de derechas, nosotros somos de izquierdas, uno es nacionalista, no es nacionalista, y parece que es una ascripción visceral, más del corazón que de la cabeza. Y, además, también mis padres fueron también de derechas, mis padres también fueron nacionalistas, o también fueron no sé qué. Entonces, parece que es una especie como de de fidelidad visceral que yo tengo que mantener, porque casi lo otro me repugna, y esto es un poco lo que a mí, la política ha llegado a ser casi como si fuese en muchos sectores de la sociedad como la pertenencia, o como cuando alguien es de un equipo de fútbol, y resulta que es del tal o del cual, de equipo de fútbol, sencillamente por ascripción visceral, ¿no? Y si a alguien, lógicamente, le pides explicaciones racionales de por qué es de un equipo de fútbol, pues pocas podrá dar, porque ser de un equipo de fútbol o del otro es una tontería, ¿no? O sea, no es algo razonable, es una cuestión meramente visceral. Bueno, pues así ocurre a veces con la política. Ocurre con la política a veces que muchas personas tienen una especie de esclavitud, una especie de ascripción visceral, y no tienen la libertad suficiente para pensar y distanciarse de la política, y para tener capacidad de criticarla. Yo, en principio, todo lo que diga este partido, tengo que, tengo que, es lo mío, como son los míos, yo soy de ellos, y yo soy de ellos, y entonces no tengo libertad evangélica para pensar en cristiano. Claro, como estoy adscrito a ellos, oye, ¿y qué dice Jesús? No podéis servir a dos señores, porque si sirvis a uno, dejarás abandonado a otro, o si sirvis al otro, dejarás abandonado al primero. Con mucha frecuencia ocurre entre nosotros tal cosa. Decían, bueno, voy a leer un poco esta carta, a diferencia de los paganos, los primeros cristianos se caracterizaron por no tener más Señor que a Jesucristo, hasta el punto de que su negativa, adorar al César, llegó a ser el motivo del martirio para muchos de ellos. San Pablo lo tenía muy claro cuando proclamaba, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame, Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. También en nuestros días los cristianos tenemos la misma tentación de servir a dos señores, sobre lo que nos advirtió Jesucristo. ¿Sobre qué peligros concretos nos está advirtiendo Jesucristo? Dos señores pueden ser Dios y el dinero, Dios y la fama, Dios y el placer, y también Dios y la política, que es un poco lo que estamos hablando aquí, Dios y la política. Desde una perspectiva mediática, al igual que ocurren muchas realidades, los católicos suelen ser juzgados y encasillados en dos bandos, de derechas o de izquierdas. O también añadiría yo que si nacionalistas y no nacionalistas. Y sin embargo la lectura que hay que hacer desde el punto de vista evangélico es muy diferente. En realidad los cristianos no se dividen en dos grupos, que si derechas o izquierdas, sino se dividen en dos grupos que son aquellos que su ascripción política tiene más peso que la fe católica y aquellos otros que la fe católica tiene más peso que su sensibilidad política. ¿Qué pesa más en ti? ¿Tu sensibilidad política o tu concepción católica de la vida? Esto es muy importante. La vinculación política llega a tener en ocasiones tanta influencia en la vida de los creyentes que limita en gran manera la libertad evangélica necesaria para juzgar y para discernir las ideologías del mundo, como Jesucristo nos pidió que hiciésemos. Por desgracia, hay creyentes que en la práctica llegan a condicionar la aceptación del magisterio eclesial al pronunciamiento favorable o contrario del partido político que le suscita simpatías. A ver qué dice este político y le pesa más lo que diga ese político que lo que diga el magisterio de la iglesia. Pues mira, tú eres más político que católico. A ti te pesa más ser de derechas, de izquierdas, nacionalista o no nacionalista, te pesa más eso que tu condición católica. Y entonces estás pretendiendo servir a dos señores y estás idolatrizando la política y no podrás ser adorador del Dios verdadero. Bueno, como he dicho antes, eso no quiere decir que los católicos no valoremos y estimemos el ejercicio de la política. Pero estamos diciendo que en esa forma de servir también a la sociedad, a la polis, en la política, el cristiano no debe de servir a una ideología política. Su único señorío, el único señorío, es Jesucristo. Es Jesucristo. Esto es muy importante porque decía San Agustín que hay dos formas, además San Agustín lo decía cuando ya había terminado las persecuciones del imperio romano y cuando había llegado ya la paz y entonces cuando ya habían dejado las persecuciones, dijo él, hay dos formas de perseguir al cristianismo. La primera es la violencia, meter a los cristianos en la cárcel. Pero la segunda es la seducción, que es peor que la primera. Claro, mientras que el imperio romano perseguía a los cristianos, los cristianos eran llevados a la cárcel. Pero cuando el imperio romano ya dejó de perseguirles y entonces en ese momento los cristianos comenzaron a ser perseguidos como lo somos nosotros hoy en día. Es decir, somos seducidos por el mundo. Fácilmente se nos lleva a pensar como piensa el mundo, a que las ideologías de este mundo nos hagan ser más políticos que cristianos. Y entonces somos seducidos. Es peor ser seducido que perseguido violentamente. Es mucho peor la seducción de que sin darte cuenta acabas pensando como piensa el mundo. Es aquella reprensión que le hizo Jesús a Pedro. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Bueno, en resumen, esta es la tentación, yo como veis he explicado distintas versiones. La tentación del poder, que es desde el ámbito más casero, de ser un controlador y que todo tiene que pasar por mi mano, hasta la versión más pública del afán de protagonismo ante los demás, hasta la versión política de querer ser un trépano de quien ascienda siempre a puestos de control y de poder, hasta también la esclavitud hacia la política. La esclavitud hacia esas ideologías políticas que son adquisiciones, perdón, sí, son como esclavitudes viscerales del corazón que nos impiden pensar libremente. Existen distintas versiones, versiones distintas de esa idolatría del poder, pero ante todas ellas tenemos que ser libres, porque no se puede servir más que a un solo Señor, y ese es Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Salve, regina gloriae, marias bella maris, solen paris justiciae, oe lune compa laris. Viti dulce do gracie, fon sapue salutaris, mater misericordie, tu por tus apelaris, continuamos en la explicación del punto 2113, en el que se habla sobre distintas formas de idolatría. Hacíamos como el propio yo, el propio yo puede ser presentado o entendido de una manera soberbia frente a Dios. El poder también es otra de las idolatrías más extendidas entre nosotros. El placer, también dice aquí, el catacismo, el palacer también es otra gran idolatría. Fijaros que las idolatrías se presentan haciendo de algo que en sí no es que sea malo, algo que en sí es bueno pero elevado a la última potencia. Cuando de algo que es bueno pero es relativo se hace el último valor de la vida, también el poder es bueno. El poder es bueno, el yo es bueno, el dinero es bueno, pero cuando se hace de un valor relativo un valor último, he ahí la idolatrización. Hacer un fin último de lo que era relativo. Bueno, pues también el placer se ha convertido en una gran idolatría, una de las mayores idolatrías de nuestros días. Con distintas versiones también. Hay versiones muy inocentes, muy inocentes y otras versiones que son claramente pecaminosas. Claro, de estas últimas parece que lo vemos todo más claro, cuando resulta que existe una tendencia totalmente desequilibrada, buscando el placer de una manera totalmente descontrolada, bien sea a través de las drogas, por ejemplo, la esclavitud de las drogas, que buscan el sentirse bien. Uno busca, a través de la adquisición de las drogas, necesita ponerse, ponerse alegre, ponerse contento, ¿no? Que no es lo mismo ser feliz o ser alegre que ponerse alegre. Entonces, se necesita buscar un placer para ponerse alegre, para ponerse contento, ¿no? Para escapar de la situación o de la sensación interior de angustia, ¿no? Es una tentación clara, pecaminosa del placer. A nivel sexual, también el placer pues llega a ser un instrumento que es un... pasa por encima del respeto a las personas, por el respeto a uno mismo, por el respeto a lo que fuere, ¿no? El caso es, ya que no soy feliz, por lo menos me consuelo con momentos de placer. Desde el punto de vista de lo que son... de lo que es la sexualidad vivida con desenfreno, es un intento de consolar con momentos de placer mi falta de felicidad interior, ¿no? Creando grandes esclavitudes, esclavitudes de unas dependencias muy grandes, ¿no? ¿Cuántas personas hay que a base de haber haberse ido introduciendo pues pecaminosamente luego se ven que no tienen la libertad suficiente para poder... para poder vivir según su voluntad, ¿no? Más que según su voluntad son arrastrados por las pasiones. No es la voluntad la que conduce su vida, son las pasiones las que les arrastran. Y entonces resulta que el placer, el placer que era tu ídolo, tu ídolo, acabado siendo tu monstruo. Es curioso, ¿no? Es así. Todo ídolo que parece que es afirmar tu yo, al final se convierte en un tirano, en un tirano. Es tu carcelero. Es una contradicción, pero es así. Es pretender afirmar tu autonomía, hago lo que quiero y en el fondo estás siendo esclavizado, y luego te cuesta mucho pues poder, es así. O sea, el placer llega a ser tirano cuando alguien de una manera incluso ya compulsiva lo necesita, ¿no? Y necesita buscarle las drogas, necesita buscar el sexo que es la mayor de las drogas, etcétera, etcétera. Bien, pero ojo, porque también existen versiones mucho más inocentes de esta idolatría, de la idolatría del placer. Versiones mucho más inocentes que de una manera mucho más inconsciente pueden estar teniendo lugar en nuestra vida. Claro, entonces, ¿qué es la idolatría del placer en versión inocente? Pues hombre, pues la comodidad de vida, ¿no? Como criterio máximo. El que alguien diga, bueno, pues el ideal de mi vida es, pues oye, una comodidad de vida. Una comodidad de vida, oye, que no estamos ya para otras cosas, ¿no? Han cambiado los tiempos, ¿qué vamos a decir? Han cambiado los tiempos y entonces, pues mira, máximo placer con el mínimo esfuerzo, calidad de vida, todo aquello que suponga renuncia, todo aquello que suponga, pues no nos vamos a complicar la vida, existe una especie de alergia a tomar ningún compromiso que me esté quitando mi, vamos, pues mi vida más cómoda, compromisos que de alguna manera supongan romper, pues ya unos hábitos de vida muy cómodos que yo tenía hechos y me complican la existencia, quita, 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 no me comprometo, no me comprometo, etcétera, etcétera. Es decir, ojo que la comodidad en versión inocente en versión inocente es también una gran idolatría, una gran idolatría, ¿no? Que muchas veces se nos puede colar fácilmente y tenemos que hacer ese examen de conciencia, ¿no? Por eso es importante también ejercitarse en la mortificación, en el sacrificio, que hablamos de esto no hace mucho tiempo. Es importante porque es la única manera de tener una cierta garantía de que la comodidad no es para mí una idolatría. Si yo no me ejercito en la negación a mí mismo de ciertos caprichos y la negación de mi voluntad, etcétera, etcétera, si no me ejercito en eso, será más que probable que también para mí el placer y la comodidad sea una idolatría. Más que probable, vamos. Por lo tanto, he aquí también, ¿no? Otra gran idolatría. Algunas más que aquí se nos ofrecen también, dice, poder, el placer, dice, la raza, los antepasados, me llama la atención que el catacismo haya incluido esto, la raza, los antepasados, pues sí, otra gran idolatría es esta, los orgullos de raza, los orgullos de raza, el que alguien, y además vemos que, por ejemplo, cuando en Europa cayeron las ideologías, cayó el muro de Berlín, cayó el marxismo y el comunismo, pues bueno, pues como, luego se ha infiltrado de otras maneras, no seamos ingenuos, pues el marxismo sigue presente también hoy en día a través de la ideología de género. Pero bueno, su teoría económica, desde luego, eso sí que se ha ido a freír y espárragos, la teoría económica marxista, pues ahora los antiguos marxistas son tan capitalistas como el que más, pero sí que continúan intentando controlar la educación de nuestros hijos con esa concepción marxista de que no tiene que ser la familia la que eduque a sus hijos, sino el Estado el que los eduque. O sea, el marxismo ha caído en ciertas cosas, en su teoría económica, etcétera, pero desde luego el marxismo sigue actuando en nuestra sociedad a través de ideologías liberales, como vemos que está ocurriendo. Bueno, pues decía, que me he ido un poco por las ramas, decía que cuando cayó el buro de Berlín y cayeron esos dos grandes bloques de capitalismo y comunismo, esa especie de confrontación que detrás de todas las guerras que tenían lugar en cualquier parte del mundo, siempre había un bando que tenía detrás a Estados Unidos y otro bando que tenía detrás a Rusia, y en el fondo detrás de cada conflicto pues siempre estaba la lucha entre el comunismo y el capitalismo. Bueno, pues eso cayó y si nos damos cuenta el factor que comenzó a desestabilizar la paz mundial una vez superado aquella confrontación entre el comunismo y el capitalismo fueron los orgullos de raza, los enfrentamientos entre tribus que si los bosnios los serbios venga lucha entre ellos que si los justus y los tuchis que si tal que si cual curiosamente cuando muchos pensamos igual ingenuamente mira ha caído el comunismo igual ahora ya la paz mundial se extiende de otra forma porque ya no va a haber tanta confrontación entre el comunismo y el capitalismo comenzaron las guerras por los orgullos de raza que ha sido otra de las grandes idolatrías los orgullos de raza y que más guerras han provocado y provocan en este momento entonces hay que tener mucho cuidado en que el hombre se valore a sí mismo de una manera desmedida desmedida por el orgullo de raza nosotros sí que hablamos de el patriotismo como una virtud como una virtud religiosa pero ojo ojo que es fácil también tomar excusa del patriotismo como virtud religiosa para adentrarse en los orgullos de raza que nada tienen que ver con el patriotismo entendido como un sentido como un sentido también de responsabilidad y de solidaridad con la cultura en la que hemos nacido los orgullos de raza se caracterizan por fácilmente despreciar al que no es de mi raza un cierto sentimiento de superioridad una visceralidad que a uno le hace que es ciego para ver los defectos propios los defectos de la casa y todo lo mío es bueno es como cuando una madre es ciega y no es capaz de ver un defecto en su hijo dice este no es verdadero amor materno esto es otra cosa si el amor materno nos va a llevar a ser ciegos para los defectos de nuestros hijos eso es un amor equivocado también pasa algo así en los orgullos de raza que no soy incapaz de criticar nada de lo que ocurra dentro de de mi pueblo de mi ascripción siempre los malos son los de enfrente ¿no? son unos tal son unos cual ¿no? eso verdaderamente hace un daño tremendo ¿no? minusvalorando ¿no? y olvidando y olvidando que lo que nos une es infinitamente superior a lo que nos separa entre las razas humanas es infinitamente más lo que a mí a mí me une con la raza más distante de la tierra que lo que me separa de ellos y entre nosotros muchas veces tenemos un pecado original diría yo que es que nos valoramos en la medida en que nos diferenciamos de los demás yo me valoro por lo que me diferencio de los demás mira es que yo tal ah no pero yo tal necesito decir algo contrario algo distinto para así yo ser alguien ¿no? ¿qué peligro es esto? ¿qué peligro es que a veces el hombre necesite ser distinto verme distinto para ser alguien? esto es la raíz de muchos problemas ¿eh? y también está muy ligado el orgullo de raza nosotros y vosotros ¿no? ¿qué riesgo es que entre nosotros parece que para valorarnos tengamos una especie de necesidad de yo sentirme distinto de los demás? tenemos que tener mucho cuidado de ello ¿no? porque el patriotismo si es una virtud religiosa pero existe un riesgo un riesgo en todo tipo de nacionalismos como Juan Pablo II en repetidas ocasiones pues afirmó ¿eh? sí sí que existe por supuesto puede existir un sano nacionalismo pero existe un riesgo muy grave ¿no? de que el sano nacionalismo ese justo patriotismo del cual habla también la tradición católica derive en un orgullo de raza que es incompatible con la catolicidad es incompatible bien aquí habla todavía además bueno habla de orgullos de raza también habla de los antepasados bueno los antepasados pues yo creo que está muy ligado al anterior a los orgullos de raza ¿no? a esa especie también de necesidad necesidad de de ser fiel a una tradición de la cual uno parece que no puede salirse bueno pero también las tradiciones tienen que uno tiene que hacer un examen de si son racionales acordémonos de cómo Jesucristo también criticó fuertemente las tradiciones a las que se agarraban los fariseos y en nombre de la tradición en nombre de la tradición estaban aplastando a sus hermanos ¿no? y estaban siendo inmisericordes ¿no? los orgullos de raza y el agarrarme a mis tradiciones y a mis cosas pueden ser también una idolatría y aquí también el catecismo lo señala bien nos hemos pasado de la hora damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 107 700 ¿le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? ahora es posible le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo DVD o CD teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas y luego si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan solo tiene que escribir una carta a Radio María Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 28024 Madrid indicando si lo quiere en CD o DVD y cuantos programas también le rogamos que escriba su nombre dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja Radio María más cerca de usted Sí, buenos días ¿con quién hablamos? Buenos días Monseñor José Antonio de Alicante Adelante Monseñor o un grupo de catequesis o una comunidad de propietarios y bueno en esa reunión se asiente o se disiente ¿no? Entonces hay un peligro de que si uno se calla pues parece que que no está llevando adelante sus 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 ideales ¿no? Y al contrario si uno habla a lo mejor cae en esa tentación del protagonismo ¿dónde se hallaría el punto medio para porque claro es muy cómodo callar y si no callas pues entonces caes en esa tentación de que bueno siempre pongo algo siempre digo algo ¿dónde podríamos marcar el punto medio Monseñor? De acuerdo Muchas gracias Bueno pues la verdad es que yo yo creo que yo diría lo siguiente cuando vamos a cuando estamos en una situación de intervención en público es importante tener un autoexamen para ver cuando es más bien el afán de protagonismo el que me lleva el que me está el que me está empujando a intervenir o es también la necesidad de exponer unas razones objetivas luego en segundo lugar si hay otra persona que esas razones objetivas las está exponiendo les dejo le dejo a ella que las exponga es decir no tengo que ser yo el que diga las razones objetivas si hay otro el que también las puede manifestar y yo veo que las está manifestando bien conforme a razón no tengo por qué ser yo el protagonista de exponerlas que sea el otro el que las exponga si las está exponiendo bien yo creo que estos dos criterios son importantes hacer un cierto autoexamen de si hablamos a veces por ser el protagonista de la conversación o por decir una serie de razones que es distierno que es justo y necesario decirlas luego también yo creo que hay formas de expresarse que son más sencillas y otras que tienen mucho de autobombo hay que huir del autobombo del autobombo de que a veces uno cuando está hablando pues parece que quiere adornar las cosas y que quede claro que qué bien habla este y qué no sé qué no y se hace discursos larguísimos es importante ser sencillo hablando sencillo y breve también en la medida en que se puede ser creo que también son formas de huir de esa tentación al protagonismo al poder delante de los demás bien adelante vamos a pasar un siguiente oyente buenos días hola buenos días buenos días si le escuchamos mire soy Consuelo de Oviedo padre igual le pongo a usted un aprieto con esta pregunta si es así acepta la corrección mire padre yo entiendo que a través de la asignatura de educación para la ciudadanía y la siguiente que es la de cuarto de filosofía para la ciudadanía se trata de transmitir la ideología de género y una manera de pensar que se olvida por completo de Dios yo me pregunto si como cristianos no tenemos la obligación de objetar y que deben hacer por ejemplo los colegios concertados según su opinión gracias padre pues mire usted pues yo sí que creo que existe el derecho a la objeción de conciencia no sólo es un derecho es que claro en la medida en que uno tenga conciencia de que algo es contrario a nuestros principios cristianos ya más que derecho pasa a ser deber bien la iglesia la iglesia no ha entrado a discernir en este caso concreto si es un deber para todos los católicos es decir hasta ese tipo de discernimiento no se ha hecho los obispos hemos hablado y sí que hemos exigido el respeto del derecho a la objeción de conciencia no nos hemos atrevido a hablar del deber porque entendemos que puede haber padres que estén en situaciones concretas que también igual el ejercicio de ese derecho les puede poner entre la espada y la pared no nos hemos atrevido a hablar de un deber para todo el mundo pero en la medida que un cristiano tenga conciencia conciencia de que esto es un mal para mi hijo si tiene esa conciencia evidentemente ya no tiene únicamente un cierto derecho es que comienza a tener un deber en la medida que en su conciencia lo va conociendo y tiene la posibilidad y la capacidad de hacerlo y bueno me veo que se me ha olvidado la segunda parte de la pregunta que me había hecho la oyente bueno si luego me viene si me viene ya lo responderé damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días soy cádida le hablo desde Madrid mi pregunta es la siguiente ha estado hablando usted sobre la idolatría y entonces yo quisiera bueno ahora importamos determinadas formas de idolatría de dos países como pueden ser formas de sanación un poco vinculadas a la nueva era etcétera entonces me gustaría saber si determinadas formas por ejemplo la miopatía lo es si lo puede ser el reiki si lo puede ser cuál de todas estas es medicina que puede considerarse convencional no importación de la nueva era y cuáles son por ejemplo flores de bajos es que hay tantísimo ahora mismo que me gustaría que hiciera usted un discernimiento o supiera si supiera usted cuáles son esas formas y cuáles no gracias pues evidentemente si es un tema delicado el que plantea el oyente porque es verdad que aquí habría que hacer una frontera una frontera entre qué tipo qué tipo de de este tipo de recursos a esas sanaciones entran dentro de esas idolatrías ¿no? o cuáles tienen una base una base natural que no se puede meter todo el mismo saco la verdad es que creo que hacer un listado un listado por ejemplo yo pienso que la homeopatía la homeopatía en muchos lugares pues es utilizada de una manera sana desconozco si también por ejemplo la homeopatía en algunos lugares es ligada también a otras formas esotéricas o de la nueva era etcétera pues la homeopatía en principio muchas personas la entienden únicamente como una medicina natural sin esos otros componentes ¿no? por lo tanto ahora pues seguro que igual algún oyente me dice pero yo conozco en algún sitio que la homeopatía también está ligada o sea no me atrevería yo no me atrevería yo a hacer aquí un listado un listado de bueno de recursos y de técnicas que están ligadas ¿no? a esa idolatría de la nueva era etcétera y cuáles no porque supondría ser un gran conocedor y yo no lo soy tendríamos que ir igual haría falta que la oyente me expusiese caso por caso y hablásemos de cada uno en concreto pero bueno sí decir también que en Radio María ha existido no sé si en este momento está en antena algunos programas sobre las sectas muy interesantes ¿no? y en esos programas sobre las sectas se han hecho muchos discernimientos concretos sobre estas técnicas concretas que son utilizadas en esta clave idolátrica de la nueva era bien tenemos la hora cumplida me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Sincronización Monseñor José Ignacio